Y sé tener especias como la de amor Como la de amor, eso como la de amor Como la de amor, eso como falle el gol Acariciaré tu cuerpo y toda tu piel Toda tu piel, ya, ya Que si es ese veneno que brota de todo tu ser Ustedes ya tiran manitos arriba Ya, que estoy tan desesperado Regor Volví a encontrarte y decirte lo mucho que tra Y te salgo tanto, tanto Ah, no dejo ya de besarte Y te salgo tanto, tanto 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 Arriba haciendo palmas Palmas, 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 palmas Arriba haciendo palmas Las mujeres solteras levantando las manitos arriba Todas las mujeres solteras Quiero palmas Y te salgo tanto, tanto 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 que acercan y no vuelven más y así es comprendido y que nada, y nada es por siempre, las veces pasillas, pasillas, llegan y se van, pero es tan difícil, comenzar de nuevo, cuando el sufrimiento no puedo arrancar y hoy voy caminando, un poco de pasión, me pese el silencio y la soledad, cuando cayó, temiendo el desprecio y hoy voy por la vida, tratando de ser, fue sentado, en el corazón, velar en penaza, que el alma se queda, sin ninguna ilusión todo es desvelar, conecto a un amor, alas insistido, deseando el olvido, después de un gran amor después de un gran amor bueno, donde están las manos arriba, yo quiero ver palmas esta noche, oye, se lo dijo, manitos arriba, todo el mundo, se, palmas, 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 palmas un salito para Virgilio, un salito muy especial para todos, se, bueno, señoras y señores para los amigos de Formosa, que están presentes el grito de las mujeres para Gerardo, esa noche, donde está que se vino muy lindo bueno, un, dos, tres chiquis, chiquis, chiquis lejos estás cada día más amor y no aguanto más sin ti para los pies, chiquis, chiquis, chiquis lejos estás cada día más y no aguanto más sin ti y tu dulce voz cae mi amor y mi caldecero y dolor vivimos felices tu y yo pase a la eternidad y hoy de mis ojos venimos caer porque y hoy de mis ojos y hoy de mis ojos quiero que vuelvas pronto y hoy pronto amor porque me vuelvo todo si dice y en donde te sé tu debes saber eso que sigo aquí esperando mi amor por una ilusión en el corazón que sigo aquí esperando mi amor y se baila, se baila suavecito, suavecito con golo con golo con golo con golo con golo ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sigue! 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 ¡El grito de las mujeres! ¡Un, dos, tres! ¡Amón! ¿Cómo te olvidó? ¡Canta Gerardito y dice! He podido y todo, que cosa conseguí Tú te piques sin ti, que intenta Casi todo, que no quieres Y si quieres, que te quede Que tú me pudieras llamar Ya lo sé, ya lo sé Qué cosa que te debo olvidar Pero, cómo te olvido Si cada día te quiero más y más y más Solo, solo me tienes que ganar Y tú necesitas amor Y entonces... Y entonces amor Aquí soy yo No, no, solo me tienes que ganar Y tú necesitas amor Y entonces... Y entonces amor Aquí soy yo ¡Ahí salió! ¡Eso! ¡Pablito Chuca! ¡Losalito! Quiero ver las manos arriba, las mujeres Las mujeres y los baritos arriba, todo el mundo A ver... Palmas, 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 palmas ¡Arriba! ¡Arriba! Y esto va a sonar Y las palmas arriba, las palmas arriba, corriente Sigue sabor, sigue sabor, sigue sabor, sigue sabor Y se baila Para Nelson que salió del pozo Y se Un día te dijo te quiero Un día te aceptó mi amor Y que Un día te he bajado el cielo Un día te he bajado el sol Le daba tantas cosas juntas Que ahora sé cuál fue mi error Que cada cosa que le daba Le dice a mí en mi corazón Y dice Y ahora ha cambiado mucho Usted me dice Dios Pero el sol no se vale, usted me lastimó Y lo cantamos bien fuerte Que me devuelva el cielo Que me devuelva el sol El sol no se lo ocultó sin mi corazón Y lo dice Porque me deja llorando Y yo quisiera llorar querido Porque el ángel te que está mirando A ver, sabes que yo soy solito Si tú quisieras no se escapa Y yo quisiera llorar querido Voy a lamarme la cara Con ángel te que está mirando Y yo quisiera llorar querido Y yo quisiera llorar querido Y yo quisiera llorar querido Yo quiero ver manos arriba esta noche, ya acá para este lado Vamos, palmas, 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 palmas Arriba haciendo palmas todo el mundo con las manos arriba El grito de las mujeres para quedarlo Para vos, el grito de las mujeres para Waltercito que está de ese lado Te quiero mucho, Walter Bueno, hey, Gennaro Y los, y los Cha, 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 choquish, choquish Un salito por allá para los amigos, para Rosa, para todos ellos Todo en esa mitad, como yo lo entiendo Y lo entiendo, sí, sí, sí De quien sin ti ya no será feliz Y ahora quizá mirar solo un ser Hola Y ese es el amor que da todo el mundo Y cada paso de un grito Que me hace aquí Y hace aquí Y no te he visto Y ya me loco, no, 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 no Y nada Todo el día Te amaré, querida mía Todo mi corazón Te amaré, querida mía Seré el dueño de tu amor Que me llevan hacia ti Y hacia aquí Y no te he visto Y ya me loco, no, 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 no Y nada Y nada Adentro de mí ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Dónde están las manos? Bien arriba ¡Eh! Quiero ver las manos Bien arriba Osito Palmas, Palmas, Palmas Junior Un salito muy especial Para nuestro amigo Alejandro Junior Por ahí Un salito muy grande ¡Eh! Ahí está Un salito para Natalí Un salito muy especial Para ella Ahí está Bueno, vamos a seguir Un salito para Virginia Vamos, Walter Un, dos, tres Dale, dale Para vos, Julio Gracias Tú Que renunciaste a todo Por seguirte a mí Tú que me dices Fue, me dices Fase Tú que estuviste Cuando se me abrigo Yo, no sé si te busqué por soledad o por qué, tal vez me equivoqué, no quise hacerte más, yo simplemente te necesité. No voy sin corriente, no pienses nunca que yo tené en ti, yo cuando dije amarte lo sentí, he equivocado, no sé que te amé. En el vacío que mi vida es, como quisiera volver a empezar, volverte a enamorar, a enamorar, a enamorar. ¡Sí! ¡Arriba ha sido mala! ¡Gelardo! ¡Hilos! ¡Chiquis, chiquis, chiquis, chiquis! ¡Arriba! ¡Soy tú, palmas! ¡Eh! ¡Palmas, palmas, palmas! Solamente los solteros que no les importa nada esta noche que levanten las manos arriba. Los pibes solteros y las mujeres solteras levantando las manos. ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Los solteros vienen arriba, carajo! Bueno, un, dos, tres, chiquis, chiquis, chiquis Y se baila, se baila Te quiero, Gerardo Y ese con amor Dice, con amor Me siento triste Pues adiós Pues adiós Amor, amor, debo decirte que siempre te amaré Y quien si tú, tu iglesia, se mueve y si sus besos Amor, amor, debo decirte que siempre te amaré Amor, me vuelvo yo pensando en tu querer Y si vuelves y si tú, ya no me encuentras Dejes escuchar esa canción De mi alma por ti estás sufriendo Porque quiero en mi vida Si, 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 si Amor, amor, regresa pronto mujer ingrata Así se va y la paga Amor, amor, debo decirte que siempre te amaré De mi alma, de su marido, de su novio, del vecino, de Gerardo ¿De mi vecino? ¿De mi vecino? Del vecino Del vecino de Gerardo Del vecino de Gerardo Bueno Este tema se le va a sacar a todos los enamorados Y va a sonar y dice más o menos Así Llora, llora, llora Amor Y se baila tiki, tiki, tiki Yo no tuve más de ti Desde que todo acabó Y en el ángel de fotografía Soy más que se quedó Cada día, cada noche Acabamos ese amor Que tu tinta es el tinte Y en mi corazón Dice Fueron días de sol, la noche sin calor No tuvo que un paración En mi hermana quedó una huella del dolor Y todo por tu amor Todo por tu amor Todo por tu amor Fueron días de sol, la noche sin calor No tuvo que un paración En mi hermana quedó una huella del dolor Y todo por tu amor Dice Todo por tu amor Todo por tu amor Fueron días de sol, la noche sin calor Para vos Ahora, 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 ahora Su amor Un solito muy especial para los chicos de Formosa Un solito muy grande Sigue Un solito para Nasta Un solito muy grande Nos vamos Nos vamos Que pasa con las manitos arriba todo el mundo Palmas, 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 palmas Arriba si no palmas todo el mundo Con las manos bien arriba, bien arriba Y no se escuchan las manos Y no se escuchan las manos Y esto va a sonar y dice Un solito para Mili Un solito muy grande Para el Gordo Nelson Para los muchachos de Formosa ¿Qué cosa? Mira mi cariño, da mi corazón Eres lo más lindo de tu gran amor Así mi cariño, eres la mujer Haz a mí decir, si no oí hoy por qué Mira mi cariño, gracias a mí Te ayudaré a la grande que quieres mirar amor Dice No, buscaré tu que otro querer Que no se ha tirado más de él Todo el amor que nunca me vea ¿Cómo, cómo? No, buscaré tu que otro querer Dice, si no oí hoy por qué Que no darías a su amor por él ¡Y sabor solo! Un salito para Mancha y todo el gremio De su laburo, ahí está un salito muy grande Es todo político Bueno, sigue Este tema se lo vamos a sacar a todas las mujeres A todas esas mujeres que dejaron a su novio tirado durmiendo por ahí A todas esas mujeres que les gusta estar sola Que no les gusta que les estén pesadeando A esos vagos pesados Acá tenés uno, al lado mío No, digo, hermano, sé que viene Bueno Un, dos, tres Ahí está, para fe que tiene calor Bueno He dejado atrás Eso Bueno Para tu rato Vamos, tu rato Canta Gerardo y DJ Bueno Un gran amor Y aunque te acabas Con mi corazón Come on Tuve que dejárselo en aquel rato Dice Y en mi cada rato Eso regredo Sí Y se cree en el amor Y aunque es imposible de olvidar su amor Y si se creen en mi canción Come on Que te acabas Como nada Que te acabas Que te acabas Lo que más quería Érame así Que se sentía ¿Qué pasó? En su cuerpo de tu río Estas caricias Que te acabas Como nada Que te acabas Lo que más quería Que te acabas Que te acabas Que te acabas Y así Que te acabas Que te acabas Que te acabas En su cuerpo descubrí Otras caricias T normales ¡Sigue! 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 Sigue, 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 sigue. Un sonido muy especial para el chofer, para Luquitas. Está bailando, ahí un sonido muy grande para él. Bueno, para el PL, para todos los amigos, también un sonido muy especial. Para la gente de Formosa. Ahí está. Para mi amigo, el señor Alejandro Junior. Junior, Junior. Por ahí, ah. Luquitas, el enamorado. Para Pablo. Ahí está. Sigue. Un, dos, tres. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y si quieres el pego con el alma, te amas regalando todo el corazón Respiro, me recibe de la cara, porque no hay alma que no tenga una ilusión Canto quiero, 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 hermano que no, llegues a espincharse por el corazón Que mi madre me ha dado de la esperanza y la ilusión, que tal vez su oportunidad ya se la durmió Y es que da la dicha de llegar a conquistar, ser sucesor o que haga de las que se lo dan Tú eres lo más hermoso que eres tú de ganar, darías todo porque esperaste a tomar Mira ya que en ti hubo paz y sin finitos, que la vida se ha caído en el domingucito Que sigo por haber empezado mis ojos contigo, por avanzar Que el cuyo año no llegará y se ha caído en el domingucito Que no pudieras lo ver en mis incendios Tenería que quitarme en ti lo que siento A tus palabras y las alas en el domingucito Dentro de mi corazón te esperaré Olé, 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 olé Ya que arriba, arriba, y no se escucha olé Como jamón, ya que Muchísimas gracias de corazón a todos ustedes Fuertes los aplausos para esta banda, loco, ahí está Gracias por la buena onda a todos ustedes Vamos a seguir Este tema se lo quiero dedicar para Nabela del Huirandes Una señorita muy especial para todos nosotros Sí, más ojo, entonces así Sí, más ojo, entonces así ¿Cómo? Si era el año que me amabas Y besarme con poderes nada Y me trabí para ver dónde atrás No, no, no No, 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 no Y vamos a cruzarlo así Si tá rica Se baile a corriente No Es medianoche ya Si ven en el piso Pase Pueblo de carne Ven en el piso de un pie Tu piso de un pie De ir a su voz Te puedo escuchar De que ya no sé Arriba corriente Eres un hombre Como que era dicho que me amaba Y besarme como me besaba Y besarme como me abrazaba Eres un hombre Como que era dicho que me amaba Y besarme como me besaba Y me prepara que te odiaba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Ven en la mona Ven en la mona Ven en la mona Y se baila Y se baila Arriba, arriba Y se baila a mi кого me besaba Cid yjs Arriba, arriba U notamment No te debas ver, no me importa que diga la gente He tenido ya lo suficiente al vivir sin su amor Ya es la menor oportunidad de volver de nuevo Para desgastarte al oír, para darse amor No te debas ver, no te debas ver, no te debas ver ¡Feliz cumpleaños Florencia! Un saludo para la gente de seguridad de Pante Pablo Para Cariño y de Felipe ¡Este tema se lo vamos a dejar a Pablo! ¡Cien! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Así! ¡Y vamos a gozarlo! ¡Oye, chunga! ¡Oye, chunga! ¡Oye, chunga! ¡Oye, chunga! ¡Oye, chunga! ¡No te debas ver, no te debas ver, no te debas ver! Y las escaseo un par de canciones Y habla de lo que sí siento por ti Rométeme amor, que vas a ser feliz Y así me llanando y ahora vengo Pues me voy aquí, si me llanando Es donde venís, me llanando y ahora vengo Y así me entiendo bien Ha sido miedo, robarte mi silencio Nunca olvido amor Muchísimas gracias Así lo estamos despidiendo todos ustedes Para Julián va a ser bañado al norte Gracias Sigue, 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 sigue Arriba, 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 arriba Bueno, bueno Con este tema lo estamos despidiendo a todos ustedes Muchísimas gracias de corazón Gracias a Water Por haber venido, saliendo muy grande A vos Gerard Y dice más o menos ¡Vamos a mal a los dos! ¡Así! Oye hermano Sé que sales con ella Que cuando yo no estoy Tú le carichas y besas Que le prometes mil cosas ¡Votras que yo no he de tarde! ¡Esa! Te pido que ya no me hable Dime tú ¿Qué me contesta? ¡Dice! Mira el mar Abrese hombre a hombre ¡Rigón! Cuando las tengo en mis brazos Si quieres, dices tu nombre ¡Rigón! Y yo no quiero beber de la Con su excepción y la ¡Rigón! 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 Tal vez se parezca tonto Aunque voy a proponerme Vamos a mal a los dos ¡Rigón! ¡Rigón! Y yo que la anima a los peces Vamos a mal a los dos ¡Rigón! 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 Vamos a mal a los dos ¡No! Ya nací para querer ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! En fin, termina en política Una más ¿Cómo es? Una más Decidile, boludo, cortecito